Bienvenidos a Masterchef 7. Este año todo cambia y va a ser más difícil que nunca. Por primera vez en la historia de Masterchef vamos a competir entre nosotros. Entre jurado y aspirantes. Nuestra reputación está en juego. Bienvenidos a la última prueba de selección de Masterchef España. ¿Cómo se llamaba tu plato? Una crema de carabineros. Por favor, denme la oportunidad. Prometo que no los voy a defraudar. Tu plato no está para nada a la altura de este programa. ¿Qué dos narices le has echado? Yo te digo que... Y tenía que haber sido antes incluso de haberte probado el plato. Espera un momentito, que le doy al play y... ¡Ay, no me hagan nada de sonar! Estudié con un pariente tuyo. Tenía un cerebro... Y tú saliste a la otra familia. ¿Soy esto o qué? ¿Sois hermanos? Siempre juntos. Inseparables. Y si solo os dejamos entrar a uno de los dos, ¿a quién elegimos? Ella. No hay cosa más triste que entrar a un sitio sin ilusión. No, te estoy hablando como él. Es jugado con mi tiempo, con mi pasión y con mi oficio. Perdón. Adiós. Preparados porque batimos récord. Vais a cocinar para el mayor número de comensales de la historia de Masterchef. 210 invitados. ¡Sí, sí! Quiero platos perfectos y un servicio en tiempo. Tienes que te vas a casa. Así que ponte la fila. Oye, que esto se os quema, ¿eh? A correr. Quiero sacar este plato como un cohete. Quiero veros volar. Oído, chef. Va a ser la primera vez en seis años de Masterchef que no sacaremos ni un plato de un equipo. Con 150 comensales sentados en el comedor. Le falta un poco de sabor y estamos en el catering de Samantha. No habléis tanto y a cocinar. Venga, 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 poniendo platos, poniendo platos. ¿Solamente tenéis una mano? Limpias cocinas y hacéis lo que os dé la gana. Me voy. No lo había visto yo cortar a nadie así cebollina. Es una prueba de tres estrellas Michelin. No es para tanto. Es colocar una bolita encima de la otra. Hormigón armado. Madre mía. Total desastre. Hay que probar todo lo que presentáis. Ya está bien. ¿Qué queréis? ¿Que me muera yo? Uf, qué durillo, ¿eh? Que aprenda también ellos a llorar porque ya es el hombre más fuerte. Ah, tío. Guaja. Mmm. Es una caca. Esto lo siento muchísimo. Pero está realmente buenísimo. Perfecto. Está muy bien hecho el trabajo. Está muy gustoso las salsas, gusto del pichón. Está bueno, ¿eh? Está muy bueno. Está mucho mejor que la sopa de Pepe. Está bien, ¿eh? No sé qué vais a decir. Felicidades. No sé qué va a decir. No sé qué va a decir. Gracias por ver el video.